Yo tengo un amorcito que ya quiero ver Yo te quiero con el alma y contigo me voy a casar Eres mi media naranja y contigo me voy a casar Yo te sueño en la distancia y contigo me voy a casar Eres mi media naranja y contigo me voy a casar Yo tengo un amorcito que ya quiero ver Ella es la más bonita, ella es mi querer Me fui para los trabajos lejos de mi amor Me fui para comprarle un lindito de amor Voy a regresar y voy a comprar una linda casita para mi querer Le voy a decir que me quiero casar Y todo mi cariño yo le voy a dar Yo te quiero con el alma y contigo me voy a casar Eres mi media naranja y contigo me voy a casar Yo te sueño en la distancia y contigo me voy a casar Eres mi media naranja y contigo me voy a casar Yo te quiero con el alma y contigo me voy a casar Eres mi media naranja y contigo me voy a casar Yo te sueño en la distancia y contigo me voy a casar Eres mi media naranja y contigo me voy a casar Yo te sueño en la distancia y contigo me voy a casar Gracias.